Muy buenos días, amores míos. Bienvenidos a un nuevo vlog. Espero que ustedes se encuentren muy, 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 muy bien. Pues este día nosotros estamos hoy lo que es pintando. Amanecido, lloviendo, justamente menos mal que ayer nos dio tiempo a ir un ratito a la playa para que los niños se divirtieran y todo esto. Estoy toda sudorosa, que asquibiri, que asquibiri. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios de mi recuperación con mi dedo. Estoy mejorando. Igualmente, todavía no tengo sujeción con él. No puedo, lo que digamos, sujetar nada. Miren cómo está. Así se encuentra. Me duele bastante. Me duele un poco todavía. La inflamación ha bajado, pero, bueno, así está. Ustedes ven, no puedo bajarlo un poco. Tiene un poquito de temblor, pero bueno. Nada, está muy bien. ¿Qué quieren, Nene? Entonces, tenemos a Nene pintando. Bueno, a Nene no. Ya le hemos cambiado el nombre. Ahora su nuevo nombre será el palito. Pero, el palito. El palito chupable, masticable. Entonces, lo tenemos aquí, que está en la pintadera en el día de hoy de la cocina, aprovechando que el día está un poquito hoy más, más tranquilo en cuanto al clima, porque está haciendo mucha calor y no había quien se pusiera en la cocina a pintar. Entonces, nada. Hemos aprovechado que ya como hoy ni vamos a ir a la playa ni nada, pues hemos dicho, pues vamos a pintar. Miren a la Mercy. Vamos a enseñarle a la Mercy. Papito rico. Buenos días, Rey. Miren, ¿qué tenemos por aquí? Hola, buenos días. Mira, 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 mira que ahorita me he puesto porque yo nunca he sido de pintadera, porque a mí nunca me gustó la pintarme, jamás. Jamás, porque a mí sí me gusta mucho la naturaleza. Pero señores, mira, yo no sé maquillarme porque imagínate tú. Me he pintado para ustedes. ¿Me entiendes? Mira la sombra, mira el coloreto y mira los labios, mira. Yo, sin pintura, soy feo, así con pintura. Imagínense ustedes, atrapar al criminal. Me voy a sentar. Mercy, camino como Juana la Cubana. Yo aquí, porque aquí está la cota, la caballota. Aquí está la cota. Pero espera que Mercy, ¿no te vas así maquilladita? ¿Qué tú quieres encontrar? Ahora voy a sentarme, a sentarme, no voy a ver, voy a a aterrizarme. Mire, ustedes ya, ustedes ya en los comentarios, ustedes dirán si estoy guay. La mesa está linda. O no estoy guay. Ustedes imagínense la mesa y su tiempo. Pero ya yo, pero yo les voy a decir ahora por qué me llevan. Entonces, pero presentarme. Siéntate. De mi esponema. Así, así. Qué loca. Entonces yo, señores y señoritas, yo les... Yo no quería conversar, pero bueno, a veces como mandan tanta insistencia, tanto empujón y tanto para que yo hiciera un mini video, un pequeño video. Y yo, aquí les va. Aquí les va. Como cosa bonita. Sí, 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 cosa bonita, como soy yo, precioso chavo. Yo les quiero decir una cosa. Yo estoy muy así, un poco triste. Sí, sí, un poco triste. En este sentido, porque yo digo, caballero, yo me casé de 22 años. Yo con aquel tiempo, como lo digo, no veía esto de Turquía, no veía esto. Yo nunca vi, yo era una guajera que no sabía de viajes. En aquel tiempo. Hasta que después, con la evolución de la evolución a la evolución a la evolución, pues empecé a como, fui para La Habana, fui para el central de Cuba, fue para Matanza, pero en ningún lugar no fui, no fui, fue a Camagüey. Pero bueno, conocí, fue mi asol de mi hija, que siempre me ha tenido el astre detrás de ella. De un astre, de clase de astre. Bueno, bien, aca de las casas. Entonces yo me pregunto, yo me decía, ya a esta altura, ya a esta altura, de los 13 años que llevo aquí, 13 años que llevo aquí, gloria a Dios, y yo me dije, ay, Dios mío, me estoy chocando de la gente, porque ya ustedes ya, la gente me tiene la cajeta tampoco se... de caballero, qué tiempo. Me he perdido yo tan grande en la vida. Ahora ustedes se preguntarán por qué, ya les voy a explicar el por qué, yo he perdido mucho tiempo. Yo oía a mi hija, cuando mi hija se sentaba, y veía el avión, y que Turquía, y que Turquía, y que Turquía, y yo le decía a mi hija, tranquila, mota, algún día hacer el volar, con suerte, monina. Y la Turquía, pero ni por la mente me pasaba. Mira, voy al lío, voy al lío. Ni por la mente me pasaba, tú mismo. Ella fue por el traqueteo, va. Yo fui por el traqueteo, porque tenía la fiebre de Turquía, yo como tenía la fiebre de Turquía, este video se llama Mercedes, este video se llama Mercedes, este video se llama Mercedes, va, la fiebre de Turquía, empezamos a ver cómo fue la Turquía, yo imagínate tú, cuando yo empecé a ver los bombones aquello, imagínate tú, va. Por suerte, y por suerte, por suerte, por suerte, por suerte, por mi hija Turquía, se encontró un palito, chupable y masticable, chupable y masticable, chupable y masticable, chupable y masticable, chupable y masticable. Espera. Lo que conocieron es un palito, y me hablábamos del palito, del palito y del palito, y me dice, el palito, algún día conoceré al palito. Tuve la suerte, gloria a Dios, y según a los míos que me acompañan, el palito mismo. Conocí al palito chupable y no chupable. Ah, guay, el palito. Porque tú sabes, ustedes saben que yo siempre he dicho, que a mí los juezitos son los que me gustan, que me encanta la chupadera. Da la sustancia. No, no, la sustancia, el jugador. Porque a veces que lo que no te da la panza, porque hay panza, ¿me tiene la panza? Es el palito. Mira. El palito tiene resistencia. El palito tiene lo suyo. A la vida. A la vida. Yo empecé a tener esa sociabilidad, esa concordancia con el palito. Y tú, tantas latinas. Tantas, tantas. Unas van a Turquía a conocer vos. Ahí, pero es maravilloso. Maravilloso. Yo lo por la televisión. Maravilloso. Lo van a conocer por aquí. Y muchas van a buscar palitos. Y van a buscar trompitos. Casi la mayoría. ¿Por qué les va bien? Unas van a buscar, porque no sé lo que... Bueno, ya, hacia la casa. Yo le dije a mi palito, mi yernito. Mucho, chico. Yo quiero tirarme una potinga fría. Yo quiero tirarme una potinga fría, porque tengo 70 años. Y como me lo van a ir, yo le digo muchos años de mi vida. Muchos años de mi vida. Porque a mí me gustan las cosas como los rayadores. Sí, ese combate cuerpo, cuerpo. Ahí, 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 ahí. Ahí, esa, 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 esa sazón. Sazón. Y yo le dije, coño. Esta muchachita. Me coño un tuco. Pero nada más, ¿qué tendrán? Estos trucos que no tienen los demás. Bueno, ahí tiene que haber sazón, ritmo, y más para allá. Y sabor. Ahí tiene que haber sabor. Yo me voy a poner bonita. Tú a las 10 mañanas, cuando yo quiero probar, yo probé, vayan a Turquía, yo creo que tú muestras mi potinga fría, pero yo no quiero un Turquía. Yo que un Turquía, chico. No de 70 años. Pero tú no quieres flajito, o no conmigo. Pero yo lo voy a ir. Yo quiero un Turquía, que tenga 70 y pico de años, o 80. Como vos, que el cañón dispare, porque si no dispare, yo qué voy a hacer. Yo qué voy a hacer, yo no lo poseerlo, así, yo no puedo hacer nada. Tú cómo haces aquí, a ver, me le hambre. Me le hambre. Cuando llegas a Turquía, que espérate que te digan. No que te digan, Shakira eres tú, que te digan, Mercedes eres tú. Y tú tal, 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 tal. Llegó la caballota, llegó la pota, la mona no, la pota. ¿Me entiendes? La que más, la que más, la que más, ¿Me entiendes? Porque yo tengo un movimiento natural. Lo mío, mira, es natural. Es una cosa artificial, es una cosa más artificial, es una cosa que se me va al cuerpo. Entonces, yo quiero probar, como todas. Tú también tienes la febre tucca ahora. A mí me decían, porque yo tengo un tucquito, decía, pero qué? Porque yo, para mí que eran unos, no sé si la palabra lo puede decir, unos, ichifríos, ichifríos. Ahora sí, ichifríos. Pero parece que no. parece que no, el tucquito tiene su mendoza, tiene su sabor, porque es que, caballeros, van a Turquía, jóvenes, viejas, intermedia, intermedias, a buscar un turquillo, un turquillo. ¿Por qué? ¿Entonces por qué esta belleza? Esta que tú, ¿cómo se llama el baile del palito? No digan amores, díganme en qué página puedo inscribir a la Mercy, para que se contara un turquillo, pero espera que no sigas mi ejemplo, que me ha gustado un pobre diablo. No, 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 no. Tú te tienes que buscar a alguien, no, espera, tengo que hacerte, por el poder de la santería, tengo que endulzarte, para que tú te encuentres, alguien de buen poderío. Así, así, yo me voy a, en tiempo que yo como crotopata, yo me voy a dar unos baños, primero me quiero dar unos baños, de leche fría, de leche fría, después que me da esos baños, de leche fría, de cabeza, pies, que me dice todo, voy al mal, voy a pasar a los salados, pase, yeme allá, yeme allá, yeme allá, después que me da ese baño, yeme allá, fuuu, que te colomado, me, 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 no te ponte aquí, vengo, ya cojo la miel, y me induzo, hombre, y con eso, me voy a, ya con eso tú resuelves, ya con eso lo resuelvo, ves, este problema que me está quemando, las entrañas, las bilis, que me está quemando, mire, 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 esto me está quemando, tanto, como según, le quemó mi hija, la, la, porque a mí las palabras no, a mí me gusta la mata, no, no, muchachitas, no, no, las que me están viendo, esta que está aquí, esta cubanita, no son de malas palabras, yo sí digo las cosas, para que las entiendan, para que las entiendan, pero, qué sabor, qué son, qué cosa, tienen los pulquillos, que a todas, mira, es como la mata, que mucho poder conocerla, y mucho así no, ala, ala, ¿ustedes creen que la masa se va a encontrar? no como la sierra de putica, porque la sierra de putica, es para las otras cosas, según decía mi madre, que yo lo sé, hasta ahí las clases, pero la, esa mata, esa mata, no como así, esa mata, tiene poder, y lo que da, la atracción, y su, ¿tú sabes cómo yo le digo? Atracción fatal, eso fatal, porque se vuelven loquillas, algo, que yo quiero probar, yo quiero probar ese sazón, porque no puedo morirme, allá arriba no voy a poder buscar, allá arriba no voy a poder llamar, si yo probé, si yo probé, si yo probé, si yo probé, yo quiero encontrarme un tuquito, diga por qué, mira, 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 primera vez, porque yo, jamás, porque vuelvo y repito, si yo de nacimiento fui fea, de viaje, reggaete más fea, sin pintarse, porque a mí me gusta mucho, la naturaleza, sí, porque yo siempre he tenido, sin movimiento, ninguno repetido, y mucho más para allá, sí, sí, mucho más para allá, mucho más para allá, sin autosuficiencia, porque yo no, me creo cosas, porque yo vuelvo y repito, como mi madre, que le decíamos, le decíamos, le decíamos anteriormente, le digo, hoy, y le diré, en un futuro, y más allá, nadie, yo soy como el doble nueve, a mí me gusta jugar el nueve, el nueve, para que lo sepan, lo que significa, el nueve, que yo sé que muchos van a saber, ese fue, ese fue un número, y el juego, ojalá mi madre, doble nueve, y esa, me lo traen, mi tío a mí, el doble nueve, me encanta, haciendo, no, 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 todavía, todavía, a mí no me va a dar el changó, un conocimiento, si me da el changó, me va a dar el sin conocimiento, todavía, 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 es ser, bongo, es ser, difusa, hemos encontrado el baile del palito, espere, todo el mundo la conoce, vale, es la canción del palito, esa será yo, a ver, cómo es, mira, chupable, chupable, palito, masticable, chupable, amable, es el palito, masticable, ay, chupalo, ay, chupalo, 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 chupable, amable, es el palito, masticable, ay, 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 chupable, es el palito, masticable, chúpalo 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 chúpale mamá me hasta y palito mas que cabe chúpalo chúpale ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué me voy! ¡Ay, qué me voy a ir al palito! Para ustedes… ¡Tienen que parar! ¡Hay que parar! ¡Tienen que parar que la psicología está afectando! ¡A mí me dio! ¡A mí me dio! ¡Pero no me dio un infarto! ¡Ni me va a dar! Yo me voy cuando aquel de ahí arriba lo quiera. Cuando aquel me llame… hasta allá estoy yo una llamada apagada mira mis labios finos dura negrita dura negrita mira labios finos tengo que ser miñatica pero mira estoy ñata pero respiro pero respira ahora luego me falta son los siguientes que no sé si ya no sé si me lo sacaré porque yo digo yo luego mira que el día que yo vaya a este mundo voy a hacer a las mentes maquiavélicas que tengan vista para ver seres asustar para asustarlas no es más nada quería decirles esto porque yo si Diosito lo quiere con este tumbado que va más para allá como Juan Abacallado que Dios le dé la luz que Dios le dé la luz pienso no sé pienso mira mira mi mamá Rosón ir a Turquía y cuando yo pienso ir a Turquía yo quiero un cambio porque es que todo el mundo lo está haciendo todas todas el dice cubano pero lo voy a invertir todas y el tusco camina como cocina entonces ¿cómo voy a cocinarle yo? a mi edad con mi experiencia mamita se acumbere atrapar al criminal mira hasta ahí las clases con el palito 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 como tú estás como tú estás palito tú eres un palito resistente ¿sí o no? ¿sí? miren amores así va así va la cocina ustedes saben que la Messi está ya a perder la Messi realmente está ya a perder resulta ser que se nos inundó la casa amores bueno la casa no todo esto porque dejamos la ventana de aquí del balcón abierta y nada empezó a llover súper súper fuerte y no nos dimos cuenta cada uno estaba en los tuyos por aquí y por allá uno en el baño chismeando en la habitación y cuando vinimos a ver todo estaba llenísimo llenísimo de agua se nos inundó completamente menos mal que de todas maneras teníamos que limpiar porque mañana vienen a hacer lo que es una actualización de todo el bloque para tomar medidas y toda esa historia pero madre mía cuando nosotros vimos todo eso dijimos pero qué cosa es eso y menos mal doy gracias que al menos está el día como está bueno ustedes también no mira cómo se mueven mis reñas ahí porque ha hecho una calor todos estos días que es insoportable fíjense que ni comer ni nada absolutamente yo al menos no como ni por la mañana ni por la noche no sé no ni como porque es que no puedo es demasiado la calor y es bueno que haya me refrescando al menos hoy un poco y nada amores quería actualizarles un poquito más o menos de cómo estábamos estamos bien gracias a Dios estamos bien estamos curándonos sobre todo con el dedo como ustedes ya saben me cuesta mucho escribir y responderles porque con una sola mano es como que me cuesta mucho entonces tengo que sujetar el móvil estar escribiendo y yo siempre cogía el teléfono es una cosa tonta no verdad pero bueno es así siempre cogía el teléfono con esta mano o con la otra y escribía con esta pero es que no puede fíjense que hoy me lo he destapado porque me suda muchísimo y eso me no sé es que lo siento y me da como mucha incomodidad pero estoy con mucho cuidado para no lastimarme porque ustedes saben que todos los golpes vienen para el mismo sitio y he dicho como que no entonces nada en eso estamos amores míos ya los dejamos en el día de hoy por aquí ustedes saben que la mercy la mercy se ha hecho a perder la mercy es ya la mercy está ya a perder completamente no no la mercy es terrible hay cosas que realmente tú no sabes si llorar o te dan risa pero creo que más te dan risa que otra cosa pero bueno estamos así amores le mandamos un beso súper súper grande un besazo enorme como siempre digo la bendición esté con cada uno de ustedes todos los días de este mundo y bueno pues ya nos vemos en otro siguiente vlog que ya ustedes como saben es todo cuestión de playa 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 porque en este tiempo no hay absolutamente más nada entonces les damos un besazo enorme bendición que sea que sea que sea ¡Gracias!